Y una vez más estamos aquí en un nuevo video, soy Iván Luzardo y hoy vamos con un unboxing de uno de esos Realme que llegaron recientemente a Colombia. Ya habíamos tenido aquí en desempaquetado el Realme 6i, se los dejo por aquí arribita para que lo consulten. Y hoy vamos con este, con el C3, el de más bajas especificaciones, gama de entrada de este Realme que llega con esta compañía china a Colombia. Te recuerdo, si no te has suscrito a mi canal, por favor, clic en la campanita, activa la suscripción y activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. Y te decía, este es el unboxing del Realme C3, un teléfono inteligente de entrada de esta compañía que llegó con toda a Colombia y a la región. Entonces, sin más ni más, vamos a verlo. Y está aquí este Realme C3 en su característica caja color amarillo. Todos los teléfonos inteligentes y accesorios de Realme vienen en esta caja amarilla de este color. Un diseño bastante, bastante limpio, sin mucho adorno, sin muchas cosas. No hay fotografía por absolutamente ninguno de los lados del teléfono inteligente, salvo los logos de la marca, el nombre del teléfono bien grande acá al frente y, por supuesto, un empaque para saber o para que esté mejor protegido el teléfono cuando lo estamos transportando. Y aquí lo tenemos. Tiene un empaque. Vamos a abrirlo rápidamente con mucho cuidado para que no se nos dañe nada de la caja y podamos conservarla. Ahora, somos de aquellos que, ustedes son de ese grupo que guarda las cajitas. A ver, comentenmelo ahí. Déjenme su comentario a ver si son ustedes de los que guardan las cajas o simplemente apenas abren un teléfono, botan todo. Aquí tenemos en la parte de atrás algunas de sus características destacadas. Triple cámara con inteligencia artificial, 5 milimperios de batería, 6,5 pulgadas de pantalla y un procesador Helio G70 de MediaTek con una configuración de memoria RAM de 3 GB y capacidad de almacenamiento de 64 GB. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. No hay nada, por supuesto, no hay nada. Lo primero que vemos es esta caja y acá sí ya tenemos el teléfono. Esta pestaña nos permite sacarlo. Como siempre en mis unboxings, vamos a dejarlo para el final. Vamos a sacarlo y de inmediato lo que me llama la atención, y creo que no se los dije en el video del Realme 6C en días anteriores, y es que este no trae audífonos. Estos teléfonos inteligentes no traen audífonos, vean ustedes, ya no es común, ya es norma. Motorola, Xiaomi, Realme y otras marcas no están trayendo audífonos en su caja. ¿Por qué? Bueno, libre albedrío de las personas a ver que compren lo que les plazca, lo que se les antoje, y que los audífonos, o que rescaten los de un teléfono pasado, o que simplemente compren unos nuevos, bien sea inalámbricos o de cualquier otro. Aquí dejemos la caja, y vamos a ver qué más trae este señorito acá en esta caja. Aquí tenemos, consultemos, guía importante de información, y también viene en español, a pesar de que está aquí con, bueno, ah no, está acá en inglés, pero comienza en español. Qué curioso, o sea, esto de afuera de este catálogo está en inglés, pero comienza en español. Ah, bastante curioso, bastante curioso. Aquí tenemos el sticker con los e-mail para que lo conservemos. Tiene doble SIM, por supuesto, todos los teléfonos inteligentes ahora tienen doble SIM. Guía de inicio rápido de este, que es las referencias RMX 2020. Dejémoslo aquí guardado, y aquí también en esta cajita tenemos pegado el pin para abrir la ranura de tarjeta SIM, y para abrir también y ampliar la capacidad de almacenamiento con tarjetas micro SD. Dejemos esto por acá, y vamos a despegar este cable. Será que tiene USB tipo C, USB normal, este es de gama de entrada, y por supuesto, micro USB para gama de entrada, con un detalle curioso y que me parece bastante lindo. Vean ustedes, aquí, bueno, no lo van a ver allá, pero lo estoy detallando aquí. Lo pueden cambiar acá a esta cámara, esta parte del puerto USB, y también estas son amarillas, tal cual como el color de las cajas de los Realme. Ah, un detalle bastante curioso, lindo, 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 lindo. Y acá tenemos su cargador, es de carga rápida, sí tiene algo de carga rápida, este teléfono inteligente para cargar sus 5000 miliamperios de batería, una carga rápida de 10 vatios, si no estoy mal. Vamos a ver, y este es el teléfono inteligente que tiene una bolsa, una bolsa que a mi modo de ver y a mi parecer, les estoy diciendo que sobra. A mí me parece que sobra esta bolsa, porque además es bastante resistente. Y lo inicié sin querer, lo inicié sin querer. Vamos a ver ese inicio rápido, y tenemos aquí algunas de esas características que ya los mencionamos en este sticker de acá. Vamos a ver rápidamente, y me les adelanté al inicio rápido que siempre le hacemos a nuestros teléfonos inteligentes. Y ya escuchamos esos dos sonidos característicos de cuando inicia por primera vez los Realme. Ya lo habíamos escuchado en el 6i, son dos sonidos, que suenan estos Realme, y que nos hacen saber que ya comenzó este teléfono inteligente que vamos a ver y vamos a destacar de entrada lo que les decía yo también del Realme 6i. Y es su color. Este color está súper, súper distinto, interesante. Es un color que tiene como unos visos que comienzan desde su cámara grande, desde su cámara aquí, y van hacia allá. Pero si yo me acerco acá, bueno, también se ven, wow. Esta es una textura, una textura con unas onditas ahí, con una textura. Entonces se siente, lo sentimos, y esto hace que no se le queden tanto las huellas al teléfono inteligente. Pero cuando lo vemos acá, wow, qué lindo se ve esos visos. Y yo creo que ahí muy bien lo está haciendo Realme con esta opción para sus teléfonos inteligentes. Hay algo importante, no, creo que no traía protector. No, señores. Ay, espérense a ver, porque de pronto yo lo eché de menos, no lo guardé, lo dejé por ahí refundido. Pero si no es así, eso quiere decir que en este teléfono inteligente no viene el protector de silicona. No, señores. Aquí no viene absolutamente nada más. Yo no estoy viendo absolutamente nada más. Y eso, oh, 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 sí, señores. Aquí nos está diciendo Realme, no le pongan protector a su teléfono inteligente porque es tan lindo que no lo van a necesitar. Y si se les cae, pues, de malas. No mentira, no, de malas no, pero pues van a sufrir las consecuencias. Ey, no sé, ¿será que sí es resistente? Bueno, pues, yo creo que debe serlo. O si no, salir al mercado a comprarle un protector a nuestro teléfono inteligente, a nuestro Realme C3. Un teléfono inteligente que en precio está alrededor de los 450 mil pesos. Lo busqué en la tienda de Linio, tienda oficial de Linio, donde lo podemos encontrar porque Linio se alió con Realme para traer estos teléfonos inteligentes por primera vez a Colombia y está aproximadamente en 450 mil pesos. Vamos a ver un poco de sus cámaras posteriores. Son tres lentes, un lente principal de 12 megapíxeles, el segundo de 2 megapíxeles y el tercero también de 2 megapíxeles con una cámara frontal que la tenemos aquí. Es en forma de gota de agua. Aquí la podemos ver casi imperceptible. No se mete mucho en la pantalla, solo un poquitín. Y es de 5 megapíxeles. Acá en la parte inferior tiene puerto de 3.5 milímetros para nuestros audífonos y el puerto micro USB para conectarlo a corriente. Definitivamente lo que más nos llama la atención es su color, su apariencia. Este Realme se ve bastante, bastante bien. Quitémosle esto para que se vea mucho mejor esta parte posterior. Qué lindo. Además es que está súper nuevito este Realme C3 y que llama la atención. No quisiera que le pasara nada. Muy, muy bonito este teléfono inteligente. 450 mil pesos aproximadamente, les decía, de su precio para que lo consideren en esta pantalla que estamos aquí que les decía que es de 6,5 pulgadas con un borde grueso en la parte inferior y bordes más delgados en sus laterales. Vamos a hacer rápidamente el recuento de lo que viene en la caja de este Realme C3. Primero su caja, un sticker que protegía la pantalla del teléfono, un cable con este identificador amarillo característico de los Realme, un cargador, un cargador que tenemos aquí para cargar la batería de este teléfono inteligente que es una batería de 5.000 miliamperios acá en esta cajita, guía de inicio rápido, importante información de producto, el pin para abrir la ranura de tarjeta SIM y por supuesto nuestro teléfono, el Realme C3, otro familiar de esta familia, familiar, familia, Realme que llega a Colombia recientemente y que por fortuna ya los podemos tener rápidamente en nuestro canal para mostrarles en unboxing y demás pruebas que tenemos. Si lo están pensando, ya saben, aproximadamente 450 mil pesos en la tienda oficial del INIO de Realme por si lo quieren adquirir y se los envían a donde quieran. Entonces, esto fue todo. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito a mi canal, te doy las gracias y te invito por supuesto a que te suscribas y le des clic en la campanita para activar las notificaciones y que te llegue una cada vez que publico un nuevo video de computadores, de tablets, de accesorios, de teléfonos inteligentes y de cuánto aparatito nos prestan o nos regalan para probar y compartir con ustedes. Comenten por favor, hagan muchos comentarios, esa es la idea de este canal, que compartamos entre todos esta pasión de la tecnología, compartan este video y por favor den like, sean generosos con sus likes. Soy Iván Luzardo, me alegro de estar con ustedes hoy. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.